¿Por qué tu madre tóxica no te quiere? Comprendiendo las raíces, las consecuencias y el camino hacia la sanación. La falta de amor y afecto por parte de una madre es una herida emocional profunda que puede dejar cicatrices duraderas. Cuando se trata de una madre tóxica que parece no quererte, es esencial comprender las razones detrás de este comportamiento, las consecuencias que puede tener en tu vida y cómo puede sanar y reconectar con tu identidad personal. Orígenes del desamor materno. El origen de la falta de amor de una madre puede ser complejo y variado, pero algunas causas comunes incluyen 1. Heridas de infancia. 2. Trastornos de personalidad. 3. Expectativas no satisfechas. 4. Problemas de salud mental. 1. Heridas de infancia. Las madres tóxicas a menudo han experimentado heridas emocionales en su propia infancia, lo que puede dificultarles brindar amor y afecto de manera saludable. 2. Trastornos de personalidad. Algunas madres pueden padecer trastornos de personalidad como el narcisismo o el borderline, o trastorno límite de la personalidad que afectan a su capacidad para conectarse emocionalmente con sus hijos de manera genuina y sincera y nutritiva. 3. Expectativas no satisfechas. Las expectativas no satisfechas sobre la maternidad o la vida en general pueden llevar a una madre a sentir resentimiento y desapego emocional hacia sus hijas e hijos. 4. Problemas de salud mental. Los problemas de salud mental no tratados como la depresión o la adicción pueden influir en la capacidad de una madre para expresar amor, afecto y afectividad real y segura. Apego seguro en este caso. 5. Las consecuencias del desamor materno. ¿Cuáles son las consecuencias del desamor materno? La falta de amor materno puede tener un impacto profundo en la vida de una persona. 1. Heridas emocionales. Puede causar heridas emocionales profundas, incluyendo baja autoestima, ansiedad, depresión y dificultades en las relaciones. 2. Búsqueda de validación externa. Las personas pueden buscar constantemente la validación y el amor en otras relaciones, lo que puede llevar a relaciones codependientes. 3. Baja autoestima. La falta de amor materno puede llevar a una percepción distorsionada de uno mismo y una sensación de no ser digno de amor. 4. Dificultades en la autenticidad. Puede ser difícil para las personas ser auténticas y expresar sus emociones genuinas, debido a la falta de validación durante la infancia. Camino hacia la sanación y la reconexión emocional y con tu identidad personal. ¿Cuál es el camino hacia la sanación emocional y la reconexión con tu identidad emocional y tu autoestima? Sanar las heridas causadas por una madre tóxica es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. Algunos pasos en el camino hacia la sanación y la reconexión con tu identidad personal incluyen 1. Terapia. Buscar la orientación de un terapeuta o consejero puede ser fundamental para explorar y sanar las heridas emocionales. 2. Establecer límites. Aprender a establecer límites saludables con tu madre tóxica es esencial para proteger tu bienestar emocional. 3. Autocuidado. Practicar el autocuidado es fundamental para recuperar la salud mental e emocional. Esto incluye cuidar de ti mismo a nivel físico, emocional y espiritual. 4. Reconectar con tu identidad. Dedica tiempo a descubrir quién eres realmente y a reconectar con tus intereses y pasiones y valores. 5. Busca apoyo emocional. Buscar apoyo de amigos, familiares, grupos de apoyo que puedan brindarte un ambiente de amor y de aprecio es fundamental. 6. Bibliografía recomendada. Te recomiendo estos libros que he leído que te encantarán. 7. Madres que no saben amar. Cómo superar las secuelas provocadas por una madre narcisista de Susan Fowler. 2. Adult children of emotionally immature parents. How to heal from distant, rejecting, and self-involved parents. The Lindsay Gibson. 3. Healing your emotional self. A powerful program to help your rise, your self-esteem, quiet your inner critic, and overcome your shame. 4. Will I ever be good enough? Healing the daughters of narcissistic mothers. De la doctora Karil McBride. 5. Mothers who can't love. A healing guide for daughters. De Susan Fowler. Madres que no saben amar. De Susan Fowler. 6. Perlas y sanación. Os comparto unas notas, unos apuntes, unas perlas que me gusta compartir con vosotros para resumir y para reflejar visualmente cuál es el verdadero camino que debéis seguir y que tenemos que seguir todos para una buena estabilidad emocional lejos del abuso emocional de la familia narcisista. O familia tóxica. 1. Mi valía no está determinada por el amor o la falta de amor de mi madre. Soy digno y digna de amor y afecto, independientemente de mi pasado. 2. Puedo sanar las heridas del pasado y construir un futuro basado en la autoaceptación y el amor propio. 3. Mi identidad no está definida por el desamor de mi madre. Puedo redescubrir quién soy y lo que realmente valoro en la vida. 3. Estas frases pueden servir como recordatorios poderosos de que eres capaz de sanar, reconectar con tu identidad personal y construir una vida basada en el amor propio y la autenticidad, independientemente de las heridas emocionales causadas por una madre tóxica. 4. Dale like, comparte y suscríbete. 5. Sigue este contenido en barbaralogan.com 6. Compra mis libros en Amazon, narcisistas, psicópatas, madres narcisistas, ser feliz, gente tóxica, autoestima, resiliencia y más. 6. Pide tu asesoría individual o consulta personalizada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente.